Yailin y Tekashi votan a Wanda, a la mamá de Yailin, de la casa. Y Wanda lo acaba de confirmar. Bienvenidos a un video más, mi gente. Como dije en la intro, Wanda acaba de confirmar de que sí es real de que Tekashi y Yailin la sacaron de la casa. Después de tanto tiempo, ella cuidando a la baby. Vamos a ver la respuesta que le da Wanda a un comentario en Instagram, a una página que publicó lo que estaba sucediendo. Que también hace unos minutos, Ali David, en Esto no es radio, también estuvo hablando del tema. Pero ellos no se enteraron de la respuesta que le dio Wanda a la situación. O sea, ya Wanda se pronuncia, por ende, en este video vamos ahora a ver la respuesta de Wanda para Tekashi y Yailin. Pero es una pronunciación para que todo el pueblo sepa cómo sucedieron las cosas. Miren cómo dice aquí. Esto es una página de chisme que dice, Sacó a la mamá de la casa porque no quiso quitar la querella. Ustedes saben que le hemos dado seguimiento a este caso de cuando sucedió lo de Tekashi y Yailin allá en Miami, que Andrés Toribio, abogado de Yailin y amigo, se juntó con Wanda y supuestamente le puso una querella. Pero no fue así. Ellos fueron citados, que lo dijo también Andrés Toribio directamente, en Esto no es radio, hace unos minutos, dijo que no fue así, simplemente que la fiscalía a ellos lo citó y ellos entonces fueron. Pero no fue que la mamá Wanda puso una querella, sino que la fiscalía ya está investigando este caso por su cuenta propia. O sea, que no va a ver quién se venda en esta ocasión, porque fue la fiscalía que tomó la decisión de darle seguimiento a este caso. Por ende, Tekashi la tiene muy, pero muy fea en esta situación. Vamos a leer la respuesta que le da Wanda a este comentario, que es esta, mi gente. Miren, pusieron esto en esta página y luego Wanda le comenta lo siguiente. Le dice, cierto a lo que pusieron, a esto, a esto, miren, cierto a esto, ¿verdad? Cierto, dice Wanda. Y también me quitó la niña, a donde todo el mundo sabe que soy yo que la cuido y siempre, siempre he cuidado de ella, desde el día cero. Todo el mundo está claro de eso, que desde que esa niña nació, Wanda, la madre de Yailin, es quien ha cuidado de esa niña. Que creo yo que Anuel AA debe prestarle atención a esto, porque si así como Tekashi hace con Yailin, también le puede suceder algo a su baby. Creo yo que Anuel debe prestarle atención a esto y creo yo que con esto que está sucediendo ahora, Anuel tiene toda la de ganar para reclamar la custodia. Tiene toda la de ganar porque antes estaba Wanda cuidando de la baby, por ende, se entendía que Yailin pudiera alegar de que no, que está trabajando y que su mamá la tiene, la está cuidando, que no le hace falta nada a la niña. O sea, ella pudiera haber alegado eso y era válido. Pero en esta ocasión no, porque votan a Wanda. Wanda llama a Andrés Toribio para continuar con la denuncia, para darle seguimiento al Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público va a tener a una aliada, que es la mamá de Yailin. Por ende, también Anuel AA, si quiere la custodia de Cataleya, también pudiera tener a Wanda de aliado. O sea, es una buena oportunidad para Anuel AA ganar la custodia de Cataleya. También, mi gente, Andrés Toribio dice que ellos eran amigos y que ella, que Yailin lo llamaba para que ponga la denuncia. Que por eso Wanda y él fueron a la fiscalía. Aparte de que fueron citados, también fueron a poner la denuncia, la querella. Y luego entonces ella llama a Andrés Toribio para decirle que la quite. En otra ocasión, más para atrás, ella también le dijo a Andrés Toribio que la ponga, que ponga una. Luego lo llama para decir que la quite. O sea que Andrés Toribio ha estado como un pone y quita, un pone y quita. Y parece que ya se cansó porque desde el primer momento en que lo llamaron, en Esto no es radio, él lo primerito que dijo fue, ya vamos a descansar. O sea, ya él va a descansar de toda esta pantomima, que él fue parte de esa pantomima, que yo no sé cómo él tiene la cara dura ahora de decir de que su moral fue que hizo que él abandonara a Yailin y a Tecachi, que esto, que él nunca hablaba con Tecachi, donde tienen foto juntos. O sea que en realidad no se le puede creer ni siquiera a Andrés Toribio, porque cuando estoy recibiendo beneficio, sí, ella es la mejor. Me voy contigo hasta el fin del mundo. Te defiendo. Y es entendible que tú como abogado la defiendas. Pero Andrés Toribio fue un choero. Fue un choero. Fue un choero. Entonces ahora se la quiere dar en el más moralista, diciendo que fue él que abandonó, donde todos sabemos que fue Tecachi que lo votó. Fue Tecachi que lo votó. Todos sabemos eso. Nadie quiere salir de esa teta. Si él hubiese sido tan moralista, lo hubiese dejado, hubiese dejado a Yailin desde el primer momento cuando Yailin le hizo lo que le hizo a Fogón. Desde ese momento, él hubiese dejado a Yailin porque ahí se vio que realmente eso no era moral y ahora se cree el más moralista. Dice que mis principios están primero. Eso no te lo crees ni tú mismo, Andrés Toribio. Pero bueno, mi gente, después de ver la respuesta de Wanda, ustedes, ¿qué opinan? Porque ya sabemos qué clase de persona es Yailin la más viral. En esto no es radio, estuvieron hoy, estuvieron como todavía, como defendiendo de que ella es una víctima, que esto, que hay que tratar de apoyarla, que esto, que lo otro. Pero ustedes, ¿qué opinan? Una mujer que aguanta, verdad, que aguanta, pero que también da, da, y lo vimos, lo demostramos, o sea, Tecachi lo demostró. Una tipa agresiva, una mujer que abandona a todos sus amigos, una mujer que abandona a sus babies por estar atrás de un hombre, que vota a su madre de su casa por estar detrás de un hombre. Ya todos sabemos qué tipo de persona es ella. Ahora, ¿usted qué opina de esta situación con Wanda? Dejarlo ahí en la caja de los comentarios. Lo estaré leyendo. Se despide de ustedes. Rancel Soto, esto es Cartel TV. Adiós. ¡Gracias!